Hola, ¿qué tal? Yo es Heidi, Alexandra, qué bueno que ya se están conectando. Vamos a tomarnos unos minutos primero para saludarlos, decirles buenas tardes o buenas noches, no sé de dónde se conectan. Recuerden que me encanta siempre saber si pueden decir de dónde se están conectando. Hoy es un día muy especial, muy especial porque hoy es Día del Médico, entonces, qué mejor forma de celebrar este día que aquí con ustedes, rodeada de tanto cariño, y quiero aprovechar para dar las gracias a todos ustedes por todas esas felicitaciones que me han enviado. No saben cuánto se agradece, pues me han hecho el día, ya tengo algo que anotar para esta noche. La libreta no la voy a poder llenar de todas las alegrías y emociones que me han transmitido a través de tantos medios de comunicación, tantos medios por los cuales estamos en contacto, correo, WhatsApp, también por aquí por las redes. Gracias, gracias, gracias. Su cariño, su agradecimiento por lo que hago con tanto amor, bueno, me llenan de felicidad. Y bueno, no me queda más que darle las gracias y me comprometen a seguir sirviendo. Y qué mejor prueba de eso que estoy hoy aquí, Día del Médico, celebrando mi Día del Médico con ustedes. Así que bueno, quería primero pues decirles que estoy muy contenta, estoy muy feliz, y que estoy feliz de tener este live hoy con ustedes. ¿De qué se va a tratar este live hoy? Hoy vamos a hablar sobre algo que quedó pendiente, que fue un compromiso, porque yo les dije que qué preguntas tenían sobre enfermedades gastrointestinales y problemas del hígado con COVID. Y nada más pudimos contestar las preguntas de enfermedades gastrointestinales, de síntomas o problemas gastrointestinales, porque, bueno, porque fueron muchas. Cosa que agradezco y me encanta, y fue tanta la interacción que tuvimos que dividirlo en dos live. Y hoy vamos a hablar entonces del tema de COVID y el hígado, que tantas preguntas me han hecho sobre eso, ¿no? Llamándose la cuenta Hígado Sano, lógico que eso pase, ¿verdad? Entonces estoy aquí con muchísimo cariño para tratar de ayudarlos. Una de las preguntas que me hacen con muchísima frecuencia, porque es lógico, el paciente con una enfermedad hepática crónica se preocupa, pues, que sí, cómo está su sistema inmune, que si puede realmente, como anoté las preguntas, que si puede realmente sobrevivir a un COVID en caso de que se contagie. Entonces, una pregunta que siempre me hacen es, doctora, ¿tengo cirrosis hepática? Es la primera que quiero contestar. ¿Qué riesgo de contagio tengo yo? Una de las preguntas más serias, que tener una cirrosis es una enfermedad hepática crónica. ¿Qué riesgo de contagio? Bueno, resulta que, aunque en teoría, paciente con enfermedad hepática crónica, con cirrosis, debería tener un sistema inmune bajo, deprimido por esta enfermedad autoinmune crónica, y, por lo tanto, debería extraer un mayor riesgo de contagio. Eso es una hipótesis. Eso es una teoría. Hay un metaanálisis muy interesante donde se analizaron los tres trabajos más importantes que se han hecho en cuanto a volumen de pacientes infectados por COVID. Entonces, tenemos que el estudio incluyó pacientes de Wuhan. En Wuhan, el otro estudio era de Lombardía, del norte de Italia, y el otro estudio fue de Nueva York. Inclusive, el estudio de Nueva York fue con más de 5.000 pacientes. Este, la, la, el resultado de este estudio es bien interesante porque demostró que de todo el grupo de pacientes infectados, el, la cirrosis hepática representó el 3%. ¡Guau! O sea, no había como mucho paciente cirrótico en esa gran masa de pacientes COVID infectados. Pero sí llamó mucho algo la atención. El 80% de los pacientes infectados por COVID, óiganlo bien, porque esto es bien interesante, el 80% de los pacientes infectados por COVID tenían hígado graso. Hígado graso. Resulta que el hígado graso es una enfermedad silente, no da síntomas. El paciente no tiene síntomas, pero es bien importante saber que esto no es una enfermedad silente, pero no deja de actuar, no deja de evolucionar. Estos casos probablemente tuvieron mayor riesgo de contagio y mayor riesgo de complicaciones, no solo por el hígado graso, porque el hígado graso es una partecita de un contexto, de un global que se llama síndrome metabólico, alteración del sistema, de todo tu metabolismo. ¿Qué incluye qué? Incluye obesidad, hígado graso incluye obesidad o sobrepeso, incluye diabetes, incluye enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial. Todo esto ya se sabe que tienen mayor riesgo de contagio, porque tienen un denominador común, que es que, ya lo vimos, uno de los likes pasados, es la inflamación crónica. Cuando hay inflamación crónica, el sistema inmune está deprimido y el paciente se ve más expuesto a contagio y a complicaciones en caso de contagio. Estos trabajos demostraron que es así. O sea que el problema es inflamación crónica y se identificó a través del 80% de pacientes COVID con hígado graso en el momento de la evaluación. Entonces, este dato es importantísimo porque nos ubica en el contexto hacia dónde teníamos que trabajar y, bueno, que el hígado graso anteriormente, no, no, eso es grasita en el hígado, no te preocupes, eso es como tener grasita en la barriga, eso no pasa nada. Bueno, hoy en día sabemos que no es así y que tenemos que atender esto, ¿verdad? Más en estos tiempos de COVID, muy importante, pero lo hemos tenido que atender siempre. Otra cosa importante es ver cómo realmente, qué pasa, cómo infecta el virus, cómo infecta la célula hepática. Bueno, en relación a cómo infecta la célula hepática, ya yo les hablé en el live anterior, cómo entraba el virus a la célula gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Este virus tiene en su cabecita unas espigas que son unas punticas, por eso lo llaman coronavirus, porque estas punticas son como llaves. Estas llaves tienen que entrar en una cerradura. Y estos virus, en cuanto entran a la sangre, están buscando esos órganos que tienen esas células, que tienen esa cerradura, que son los receptores AC2, donde él entra con la llave, que son sus punticas, abre la cerradura y entra al interior de la célula. Es sumamente importante entender esto, porque estos receptores AC2, que son receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, hay unos órganos que tienen más cerraduras, estos receptores son como cerraduras, que otros. Entonces, por eso este virus, con sus llavecitas que tiene en la cabeza, está buscando cuáles son esos órganos donde él se puede acoplar, entrar, abrir esa cerradura y entrar al interior de la célula. ¿Cuál es el interés del virus de entrar en el interior de la célula? Porque él tiene el instructivo de cómo replicarse, pero él solo no se puede replicar. Él necesita de la maquinaria interna de la célula, y él usa la maquinaria interna de la célula para replicarse. Por eso es que él busca estos órganos que tienen mayores receptores AC2, que son las cerraduras, y él carga las llaves, como va a entrar a la célula. Una vez que entra, se replica, y al replicarse, pues aumenta, por supuesto, la carga viral y la posibilidad de infectarte, complicarte o morir. Entonces es sumamente importante entender este mecanismo, porque eso lo podemos evitar, disminuyendo inflamación crónica. Ahora ya entendemos cómo entra el virus, ya sabemos cómo se replica, ya sabemos cómo entró al hígado, igualmente a través de estas cerraduras que son receptores AC2. Ya les mencioné que los órganos que más receptores AC2 tienen son la vía respiratoria, ya se sabe, que son también la vía gastrointestinal, que le hablé la vez pasada, por eso da tantos síntomas respiratorios y gastrointestinales. También el corazón, que está muy cerca del pulmón, también tiene muchos receptores AC2. El hígado también tiene el páncreas y el cerebro. Son de todos los órganos y sistemas los que más receptores AC2 tienen. Y por lo tanto, tiene más llaves para entrar, producir replicación e inflamación en esos órganos. Ahora bien, ya el virus entró al organismo, ya. Consiguió sus llaves, consiguieron las cerraduras, entraron al organismo y entraron entonces al hígado. ¿Ok? Entonces, ¿llegó al hígado cómo? Llegó al hígado por la sangre, puede ser directamente por sangre, a través del sistema porta, que es una vena que recoge toda la sangre del organismo, de la parte inferior del organismo y del intestino, y eso pues entra al hígado. Una vez que entra al hígado, la sangre lleva y porta el virus. Entonces, ¿qué pasa? Pues una vez que ya esa posibilidad de producir lesión a nivel del hígado es de un 40%. Ya se han hecho los estudios, 40% de probabilidades de tener alteraciones de diferentes grados, leve, moderada o severa, en el hígado. Ahora, ¿cómo puedo yo, otra pregunta que siempre me han hecho, ¿cómo puedo yo saber que el hígado lo tengo afectado? Porque, claro, la gente sabe que tiene afectado el intestino porque tiene diarrea, obviamente, y que tiene afectado el corazón porque le dan taquicardias, mayormente, o pueden ser paradicardias. O sea, ¿tiene algún síntoma respiratorio porque tiene tos o porque tiene secreción o dificultad para respirar? Pero, ¿cómo sé yo que está alterado mi hígado? Esas preguntas me las han hecho muchísimas. Bueno, es muy importante saber que el hígado, una vez que entra a la célula y produce este proceso inflamatorio, expresa, pero no con síntomas. No esperen tener síntomas porque el hígado no duele, el hígado no da síntomas. Y lo único que podemos encontrar son enzimas hepáticas elevadas, transaminazas elevadas. ¿Cuáles son esas transaminazas? Tenemos la ALT, que es la alaninotransferasa, que también se puede escribir ALT o TGO, o TGP, perdón. Luego tenemos abajo la AST, que es la TGO, que es aspartato, aminotransferasa, y luego tenemos la GGT, que es la glutaminotranspeptidasa. Esas son enzimas hepáticas que pudieran generar, a ver si se ve mejor aquí, tampoco, ok, bueno, que pudieran generar, elevarse en procesos inflamatorios. Ahora bien, vamos a ver qué pasa. Una vez que se inflama el tejido, se expresa la inflamación con elevación de estas enzimas. Enzimas hepáticas, transaminazas en general, es el nombre que se le da. Ustedes tienen que hacer, pidan unas transaminazas en laboratorio, y van a darle ese tipo de exámenes. Están elevadas dos o dos veces máximo su valor normal, hasta 80, lo normal son 40, por ejemplo. Cuando están elevados, mucho más elevados, 300, 400. Hay que pensar en que, primero, que la persona pueda tener una enfermedad hepática crónica de base, preexistente, y que no lo sabía. Entonces hay que buscar virus de hepatitis B o de hepatitis C, o que si el paciente tiene un hígado graso con inflamación, que se llama esteato, grasa, hepatitis, hepatitis producida por grasa, EPA es hígado, itis, inflamación. El hígado se inflama por grasa, igualito como se inflama por virus o por alcohol. Se producen hepatitis, inflamación del hígado por grasa. O cirrosis, silente, no daba síntomas, el paciente no lo sabía, cae con COVID, y cuando le hacen la investigación, trans amenaza es muy alta, investigan, descartan estos otros procesos, y resulta que son, identifican que tienen una enfermedad hepática crónica. Eso puede pasar. O también en casos de COVID severo. ¿Por qué? Ya vamos a ver ahora en los diferentes mecanismos, como en COVID severo, no solo se afecta toda la vía respiratoria, y a veces hay que llevar a ventilación mecánica, intubación al paciente, sino que se afectan todos los órganos, porque hay una falla multiorgánica, por inflamación sistémica. Otras, otras enzimas hepáticas, como la bilirrubina, que le hemos oído hablar, ¿verdad? Porque la canción de la bilirrubina, eso es un pigmento biliar, es una sustancia que tiene un pigmento biliar. La bilirrubina, cuando se eleva, la gente se puede poner un poco amarilla, los ojos, la piel, las mucosas. La bilirrubina no se eleva tanto, menor de 10. Vuelvo e insisto en que si la bilirrubina está exageradamente aumentada, hay que pensar en otra condición hepática crónica, una enfermedad colestásica crónica, autoinmune, alguna otra condición previa que tenía el paciente, y que a lo mejor no lo sabíamos. Sumamente importante. Las albúminas también pueden estar bajas. Las albúminas es las proteínas. Bueno, el hígado es encargado de producir la albúmina, que es la proteína con la que se forman los anticuerpos, la que se forma todo tu músculo, la que se forma todo. Esa proteína, que son como los bloques celulares, pudiera estar eventualmente comprometida y baja, en caso de que el hígado, pues, evidentemente no esté en su totalidad funcionando bien. Entonces, es otra cosa que hay que mirar. Las albúminas en estos casos. Ahora, ¿cuáles son? Se alteran, por supuesto, muchas otras cosas. La proteína C reactiva, la ferritina, el dímelo D. Otros exámenes de laboratorio pueden hablar de la gravedad o severidad del COVID. Pero yo me estoy refiriendo ahorita específicamente a cómo identificar el daño hepático, que realmente ya hay un compromiso hepático. Ahora vamos a hablar de los mecanismos. Así como explicamos cuáles eran los mecanismos de cómo se inflamaba el tracto gastrointestinal, pues ahora les voy a explicar cómo se inflama esta célula hepática. El primer mecanismo es igual que otras células. El virus entra dentro de la célula cuando ya al sistema inmune le llega la señal, la célula saca una antenita y le dice al sistema inmune, estoy infectada de COVID. Entonces, el sistema inmune envía su primer equipo de combate, que es el sistema de alarma, que es el sistema autoinmune, pero el innato, el de emergencia, el que sale rápidamente a tratar de controlar el virus. Porque el otro, tiene otra, otro sistema inmune, que es el más tardío, el que viene después, porque este sistema inmune de ataque, que es la inmunidad innata, le avisa, le manda los códigos, le dice, este tipo de virus, el genoma es este, las características son este, este es un mutante, este es un natural original, todas las condiciones del virus, este sistema inmune de ataque, de emergencia, le está enviando esa información al sistema inmune estratégico, que es el sistema inmune que viene con el anticuerpo específico para aniquilar el virus. Pero en esta batalla pudiera generarse un proceso inflamatorio, una cascada, una de, que se llama tormenta de citocinas, una cascada de inflamación, de citocinas inflamatorias. Esa lucha dentro de la célula y dentro del tejido, de todo este proceso sistema inmune virus, esta batalla puede generar una cascada de elementos, de sustancias inflamatorias y pueden hacerle daño a la célula hepática. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, pudiera ser, por ejemplo, daño directo del virus. Se habla de que las biopsias que han hecho del tejido hepático, no parece haber identificación de carga viral, como que el virus realmente per se haya producido daño. Entonces, se piensa, se ha identificado también que hay más daño en el ducto biliar. Los ductos biliares son unas ramitas por donde drena la bilis, el hígado produce la bilis, pero él la tiene que sacar a través de un sistema de tuberías para sacarla al intestino, que es donde se va a hacer la digestión de las grasas con la bilis. Este sistema, este arbolito de vías biliares, tiene, está formado por células también. Esas células se llaman colangiocitos. Y en las biopsias se ha demostrado que el mayor compromiso inflamatorio está en el colangiocito, que es ese ducto biliar que está dentro del hígado. Porque tienen más receptores AC2, tienen más cerraduras. Este virus es muy vivo. Busca células que tengan mayor número de cerraduras. Pero claro, al comprometer, infectar y replicarse en la célula del colangiocito, que está pegadita a la célula hepática, arriba dentro del hígado, pues obviamente inflama secundariamente la célula hepática. Por eso quizás no veamos enzimas tan altas de transaminazas tan elevadas en estos casos. Porque su predilección es un poco más sobre el colangiocito, que es el del árbol biliar. Pero igual, también ese daño viral también es otra causa. La tercera es algo que ya les hablé también a nivel gastrointestinal, que es el uso de medicamentos. Hepatotoxicidad. Toxicidad hepática producida por medicamentos. Ya sabemos que el COVID se usa en medicamentos, vitaminas de todo, antiinflamatorios de todo, toman antes, para no contagiarse. Durante cualquier cantidad de cosas, antibióticos, antiinflamatorios, además los mismos medicamentos que se usan para el tratamiento de la infección por COVID, como el rendecivir y antivirales, todos estos medicamentos pueden producir también elevación de transaminazas por toxicidad hepática. Esa es otra cosa importante saber. Los medicamentos. Toxicidad hepática por medicamentos también puede explicar el daño hepático. Y el cuarto mecanismo, que es bastante lógico de pensar, es la hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Hipoxia es baja de oxígeno. Recuerda que este COVID, este es un paciente, los pacientes infectados por COVID son pacientes con insuficiencia respiratoria, porque este virus entra a la vía respiratoria. El paciente no respira, tiene disnea, tiene dificultad para respirar, entonces le baja la saturación de oxígeno. ¿Han oído eso, verdad? Que baja los niveles de saturación de oxígeno. Eso se llama hipoxia. Cuando bajan los niveles de saturación de oxígeno. Esta hipoxia, que falta de oxígeno en la sangre, puede circular la sangre por los diferentes tejidos. Se produce hipoxia a nivel tisular. Por lo tanto, a nivel hepático, la hipoxia que hay en la sangre, por la dificultad para respirar que tiene el paciente, se refleja también con daños del tejido hepático. Isquemia. Isquemia no es solamente da en el corazón. Isquemia puede dar en cualquier tejido donde no llegue suficiente sangre oxigenada. Eso produce isquemia. ¿Ok? Me copian. Estamos claros. Estamos siguiendo todo. Muy importante, hablamos de cuatro mecanismos a través de los cuales podemos tener afectado el hígado. Es importante mencionar que alrededor del 2 al 11 por ciento de los pacientes COVID pueden tener una enfermedad crónica de base preexistente. Tenemos que pensarlo. Es alrededor del 10 por ciento. ¡Wow! 2 a 11. Variable de acuerdo a los diferentes estudios que he revisado. Pero sabemos que hay un 10 por ciento que pudiera tener una enfermedad hepática crónica y que hay que pensar en ella. ¿Por qué? Porque hay que vigilarla, monitorearla y seguirla. Porque acuérdense que el COVID puede dar problemas durante la infección o posteriormente cuando creemos que el paciente ya está recuperado, pueden verse complicaciones post-COVID. Por lo tanto, hay que hacerle a estos pacientes un monitoreo porque la probabilidad de que tengan otra enfermedad que se les descubra en el momento del COVID es muy alta. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes escenarios donde se puede presentar el COVID en un paciente en quien estemos sospechando que tiene problemas hepáticos. Por ejemplo, uno, escenario número uno, se infectó con COVID, pero él no tiene nada en el hígado. Su hígado era sanito, no tenía síntomas y realmente se había hecho sus pruebas previamente, no tiene ningún problema hepático. Pues es importante saber, pacientes sin antecedentes previos de enfermedad hepática crónica, los cambios que estamos viendo en COVID son transitorios, no son permanentes. O sea, quédense tranquilos, no pasa nada. Si se elevaron las transaminazas, pues comida sana, evita alcohol, una serie de cosas que les voy a mencionar. Quédense hasta el final que voy a dar las recomendaciones de qué hacer para prevenir o no tener problemas hepáticos, o si los tienes, cómo puedes abordarlo, qué hacer si tienes o no enfermedad hepática crónica, si te da COVID. Todo eso lo voy a dar al final la recomendación, después que responda a las preguntas. Entonces, es sumamente importante saber que si te da COVID y tú no tienes ningún problema hepático, todo lo que va a pasar es transitorio. Debe pasar, no te preocupes, date tiempo, no esperes cambios rápidos. Puede ser un mes, hasta dos meses. Algunos pacientes han podido tener transaminazas elevadas. Por supuesto, el que tiene una enfermedad hepática crónica, que es el segundo escenario, el paciente le da COVID, pero tiene un problema hepático crónico. Este paciente tiene mayor probabilidad de complicarse, porque este paciente puede tener hígado graso, cirrosis, enfermedad diabetes, enfermedad cardiovascular. Casi siempre el daño hepático está asociado a otros problemas sistémicos que generan también inflamación crónica. Y esto es de mal pronóstico. Esto sí puede generar mayor complicación y muerte. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado. Porque existe un proceso inflamatorio crónico multisistémico que compromete no solamente la obesidad, con sobrepeso, sino también la diabetes, el problema del corazón, problemas de otros órganos. ¿Verdad? Entonces, esto es importante saberlo. Estoy en este escenario paciente COVID, pero hígado sano, paciente COVID, hígado con problemas preexistentes. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Me han preguntado mucho. Doctora, tengo una enfermedad autoinmune, tengo cirrosis biliar primaria, tengo hepatitis autoinmune, tengo colangitis esclerosante, son enfermedades autoinmunes. No pasa nada. Si tú estás estable, estás tomando tratamiento, no lo suspendas, continúe tu tratamiento. Si tú estás bien controlado, eso también lo he dicho también con pacientes, por ejemplo, con VIH o con hepatitis B o con hepatitis C. Si están bien controlados con sus tratamientos o han negativizado el virus y están bien, no pasa nada. Todo va a poder resolverse. Lo importante es, estos casos tenemos que monitorearlos, seguirlos, hacerle un seguimiento, porque, por ejemplo, los pacientes con hepatitis B y C, el C se cura, ya se tomó su tratamiento y ya, no se ha demostrado reactivación, pero en B sí se ha demostrado reactivación. Los pacientes con hepatitis B que están recibiendo tocilizumab, que son medicamentos que se usan para la artritis también, que pudieran reactivar el virus, que ya estaba controlado, negativizado, inclusive con antígeno E negativo, que estaba todo bastante bien, no se estaba replicando el virus B, todo estaba bien. Estos pacientes con estos tratamientos, sobre todo el tocilizumab, pueden reactivar el virus B. Cualquiera sea el escenario, una hepatitis autoinmune o una hepatitis por virus, la recomendación es mantener sus tratamientos originales. El que estabas tomando previamente no se puede suspender durante el proceso de infección COVID. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué pasa con los pacientes con cirrosis y cáncer de hígado? Obviamente son pacientes con mayor riesgo de complicaciones y muerte, el pronóstico reservado, porque son pacientes que tienden a complicarse mucho más, porque no tienen reserva. ¿Qué pasa con los pacientes con trasplante hepático? Igual, si el paciente está estable, hay que mantener los inmunosupresores, los que hacen que no rechace el hígado, no se pueden suspender. Pero hay que evaluar, porque estos medicamentos a veces tienen interacción medicamentosa. El que se usa para COVID con el que se usa para inmunosuprimir al paciente, que no rechace el hígado trasplantado, pueden tener interacción. Entonces hay que vigilar que estos medicamentos que se estén usando no tengan interacción. Es la recomendación en pacientes trasplantados. Obviamente son pacientes inmunosuprimidos con mayor riesgo de complicaciones. Ahora vamos a ir a las preguntas. Me encanta esta parte. Voy a ir nombrando pregunta por pregunta. Pues cada quien verá. Sí, probablemente muchas me las han hecho la misma pregunta o varias personas. ¿Podré desencadenar hígado graso si me da COVID? No. Realmente no hay ninguna literatura y ninguna explicación, ningún mecanismo fisiopatológico que explique que de repente te dio un hígado graso, porque el hígado graso suele ser una enfermedad de desorden metabólico crónico a largo plazo. Y además de eso, pues bueno, lo puede generar el consumo crónico de alcohol o el uso crónico de medicamentos tipo esteroides, metrotexate, algunos medicamentos, se tiene que dar crónicamente por mucho tiempo, pero no porque te dieron 10 días de esteroides durante la hospitalización por COVID, tú vas a hacer un hígado graso. No, ese hígado graso ya estaba allí y lo identificaron o lo vieron, pues ahora con la evaluación que te hicieron. Esa es muy importante esa pregunta, ¿no? Tienes que evaluar tus factores de riesgo. Tienes sobrepeso, tienes obesidad, tienes algún otro desorden metabólico, triglicéridos o colesterol elevado, diabetes, porque todo esto, ¿cómo está tu desorden de alimentación? ¿Estás haciendo ejercicio o eres sedentario? Esos son factores importantes asociados al hígado graso. Entonces, esos son los factores que debes modificar. Repercusión sobre la tensión arterial. Soy hipertensio y obeso y medio COVID. ¿Qué puede pasar? Bueno, toda enfermedad o combo de enfermedades crónicas, la hipertensión nunca viene solo, casi siempre viene con sobrepeso, con obesidad o con diabetes, pero todo combo de enfermedades inflamatorias crónicas son mayores riesgos de contagio y de complicaciones. Por lo tanto, tenemos que, si tenemos hipertensión, tomarnos nuestro tratamiento y estar bien controlado. Y si tenemos sobrepeso, deberíamos estar comiendo bien y caminando para disminuir los factores de riesgo que generan inflamación crónica. Lo mismo si estoy diabético, pues comer sano y tratar de controlar mi glicemia es sumamente importante. Otra pregunta era, ¿tengo orinas oscuras y todavía 14 días post-COVID y sigo con orinas oscuras? Bueno, las orinas oscuras pueden estar relacionadas en un primer momento con las cifras de milirrubina elevada, que da como orinas oscuras o naranjas, Coca-Cola o algo así, que es como las orinas oscuras de la hepatitis, recuerdan, ¿verdad?, por la inflamación del hígado. Pero eso en la fase inicial, 14 días después, investiga otras causas. Probablemente si ya no estás amarilla, porque no tienes milirrubina alta, esa orina oscura se puede deber a deshidratación, otra causa. Se puede el uso de algún medicamento post-COVID que te hayan puesto. Entonces, ¿qué medicamentos estás tomando? Si estás deshidratado o no, porque todo eso puede concentrar la orina o puede teñir la orina en el caso de los medicamentos. También hasta lo que comes. Después hay pacientes que toman algún tipo de alimento que pigmenta las heces y también pudiera pigmentar la orina. En estos días un paciente me preguntó, tengo orinas rojizas, pero comí remolacha ayer, ¿sí? La remolacha tiñe todo. Entonces es posible. No es lo más frecuente, pero puede pasar. Luego otra pregunta. ¿Realmente COVID y enzimas elevadas? Ya expliqué esto de cómo pueden elevarse por el virus, que puede producir inflamación transitoria, que no te preocupes. Si tú no tienes enfermedad hepática crónica y preexistente de base, no pasa nada. Que eso es transitorio, eso debe pasar. Y si tú tienes alguna enfermedad crónica de base, pues consulta a tu médico y hazle un seguimiento a tu hígado. Sobre todo pacientes con hígado graso. El COVID eleva el colesterol y los triglicéridos. No hay ninguna evidencia científica de que el COVID eleve los triglicéridos y el colesterol. Es más, el colesterol se ha reportado que puede estar más bajo. Porque resulta que el hígado utiliza la maquinaria del colesterol de la célula para facilitar la replicación viral y la entrada al virus. Recuerden que el virus, que la célula hepática está formada por una capa lipoproteica. O sea, grasa, proteína y grasa. Entonces, esta capa lipoproteica, el virus la puede, diríamos, fácilmente penetrar utilizando la maquinaria del colesterol. Entonces, al contrario. En algunos casos hemos visto COVID con colesterol bajo. Pero no hay ninguna evidencia de que el virus eleve los triglicéridos y el colesterol. Hasta ahorita no he encontrado ninguna evidencia sobre esto. A lo mejor los tenías antes elevados. Acuérdate que vienes de diciembre. Que uno come cosas, hace menos ejercicio y come cosas un poquito más altas en dulces y en carbohidratos y en harinas, que son los que elevan los triglicéridos. Uno se preocupa mucho con la grasa. Pensando que la grasa es la que eleva el triglicérido. Resulta que es el carbohidrato. Y hay que tener mucho cuidado porque comemos mucho pan, muchas harinas. Entonces, elimina las harinas porque probablemente esa sea la causa y el azúcar. ¿Ok? Efecto de COVID en pacientes que han tenido hepatitis o tienen hepatitis, ya lo expliqué. Si tienes una hepatitis previa y es crónica y estás en tratamiento, mantén tu tratamiento. Si tuviste hepatitis A, no pasa nada. Hay una pregunta. ¿Y tuve hepatitis A? No pasa nada. ¿Por qué? Porque la hepatitis A es como si te diera sarampión, como si te diera lechina. Tú no te vuelves a acordar nada de lo que te va a pasar en el futuro. Tú lo puedes relacionar con la hepatitis A. Entonces, no pasa nada. Hepatitis A es que me dio hepatitis y me dio muy grave y estuve mal. No importa. Superaste la hepatitis. Hiciste anticuerpos. Esos anticuerpos te duran de por vida. Se han demostrado años, muchísimos años de por vida. Ya tú no tienes que preocuparte de que esa infección que tuviste y que superaste vaya a ser un factor limitante para reaccionar contra el COVID. Ni riesgo de contagio, ni riesgo de complicaciones. Tu hígado no queda leccionado. En hepatitis A, hay varios tipos de hepatitis. La A, tu hígado queda sanito. A los seis meses tú has regenerado todas tus células nuevamente. Tienes un hígado nuevo después de hepatitis A en seis meses. Ahora, si es hepatitis B y hepatitis C, pues la probabilidad de que hayas ido a crónica existe. Menor en hepatitis B, solo 5% de pacientes que les da hepatitis B evolucionan a la cronicidad. Y el 90% de los pacientes que les da hepatitis C pueden ir a crónicos. Pero la ventaja es que la hepatitis C tiene tratamiento. En 12 semanas se cura completamente y no hay ningún problema. Si tienes hepatitis B crónica, porque evolucionó a la cronicidad, pues bueno, entonces te tienen que dar un tratamiento que es de por vida para hepatitis B y no lo puedes suspender si te da COVID. Entonces, el tratamiento de hepatitis B es para toda la vida. Igual que el tratamiento para VIH. Hasta ahorita no hay cura para hepatitis B. Necesitas tomar hepatitis B crónica. Necesitas tomar tratamiento permanente y no lo puedes suspender por ninguna razón. Inclusive, ni con COVID. Muy importante. Me dio hepatitis y tengo hígado graso. Tengo terror. Mírame esta pregunta. Bueno, me encanta cuando son tan sinceras estas preguntas, porque esto es lo que yo quiero. Aliviar ese terror, ese susto, ese miedo. La razón de este life es ese. Poder llegar a tu casa, llegar a tu corazón y decirte cuándo te tienes que ocupar y no preocupar. Que eso es la respuesta que te tengo aquí. Ya te dije que la hepatitis A, que es la más frecuente, que es la que se contagia por agua y alimentos contaminados, que es la que nos da a todos pequeños y cuando nos da adultos, pues bueno, quizás nos da un poquito más fuerte, pero igual, la hepatitis A se recupera completamente. No te tienes que preocupar por eso. Ni relacionarlo con nada de lo que te pase en la vida. Ahora, del hígado graso no te tienes que preocupar con terror. Te tienes que ocupar. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que evaluar. ¿Cómo estoy comiendo? ¿Estoy tomando refresco con todas las comidas? ¿Estoy comiendo mucha chuchería, mucho dulce? ¿El estrés me lleva a comer mucho chocolate, mucha torta, mucha pastelería? Eso te genera inflamación crónica y eso te genera hígado graso. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, estoy angustiada viendo la televisión y las noticias en el WhatsApp. Eso genera inflamación crónica. Eso te genera problemas. Eso te genera hígado graso. Y luego, el estrés. ¿Me alivio algo, resuelvo algo, angustiándome y preocupándome? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meditar, buscar relajarme, escuchar cosas, hacer cosas que me hagan feliz, que me relajen, escuchar música, hacer alguna técnica de respiración, mindfulness para el control de las emociones. No perder la serenidad ni la paz, porque si pierdes la serenidad y la paz, aumentan los niveles de cortisol elevados permanentemente, se convierte en una hormona inflamatoria. Entonces, tener terror, tener miedo, vivir angustiado, ¿ayuda en algo? Para nada. Al contrario, empeora, porque si tienes cortisol alto con inflamación crónica, eso deprime tu sistema inmune y gana la batalla el virus. Entonces, eso es lo que tienes que pensar. No preocuparte, sino ocuparte. Porque la preocupación no hace más que ponerle más leña al fuego. Otra pregunta. Ya la hepatitis B y el COVID, ya lo expliqué. Mantener en contacto con tu médico, con el que te tiene el tratamiento, no te puede faltar la medicación, de manera de que mantén en contacto con tu médico, porque tienes que seguir rigurosamente el tratamiento, tanto para prevenir infectarte, porque eso, mantenerte bien, estable de tu hepatitis B, es muy importante, como si te da el COVID, el que también te den tu tratamiento durante la infección COVID. Porque, te digo, algunos medicamentos pueden reactivar el virus B. Tengo cirrosis biliar y COVID. Todo lo que es cirrosis biliar, colangitis autoinmune, cualquier enfermedad autoinmune, la recomendación es la misma, como les he explicado a todos. Mantener todas las medidas y, además de eso, prevenir infectarse, por supuesto, es la primera norma. Y, en caso de que tengas algún tratamiento, no suspenderlo. Aquí tengo, me dio inflamación en el hígado por COVID. Ahora tengo dolor en el lado izquierdo del abdomen. Bueno, quiero explicarles varias cosas. Primero, el hígado no duele. O sea, que si te está doliendo algo en el abdomen, no es el hígado. Número uno. Número dos. El hígado queda del lado derecho. Si te está doliendo el izquierdo, tampoco tiene nada que ver con el hígado. Lo más probable es que tengas un problema de colon. Se me ocurre. Entonces, te pregunto. ¿Tienes estreñimiento crónico? ¿Tú estás evacuando todos los días? ¿Estás tomando suficiente agua? ¿Estás tomando agua frutas para mantener esa vía expedita? Que todo lo que entre por aquí salga por debajo, porque es un solo túnel. Empieza en la boca y termina en el ano. Yo puedo seguir comiendo y comiendo y comiendo, y ahora que estoy más en la casa, como más. Pero a la hora no evacúo todos los días. Entonces, eso se tranca. Y, obviamente, se inflama el colon, se genera colitis, se genera dolor abdominal. Pero por colon distendido, inflamado, lleno de heces. Tería esa pregunta. ¿Será que no estoy evacuando bien? Porque el lado izquierdo, lo que mayormente duele es el colon. Y no por el colon. Bueno, atraviesa todo el abdomen, realmente. Pero colon izquierdo está relacionado con colon. Te dejo allí para que tú te hagas estas preguntas. Ahora vienen recomendaciones para pacientes con enfermedad hepática en tiempos de COVID. Ya les dije que si no tienes enfermedad hepática, no te preocupes. Esto es transitorio. Esto debe pasar. Tus enzimas se van a elevar, pero luego ya sabes por qué. Entiendes lo de la coronita, lo de la llave, cómo entró, cómo se replicó. En todos los mecanismos, cuatro mecanismos a través del cual él, una vez que esté adentro, cómo puede producir el daño. Y también los medicamentos, la hipoxia. Ya entiendes todo el proceso. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Porque después que yo tengo el conocimiento, pues es más fácil tener una acción. Tengo que ir ya a la acción. Aquí hay una pregunta y la voy a tomar porque a veces se me han perdido algunas, pero la vesícula. La gente le preocupa, yo estoy operada de vesícula, ¿será que eso me va a aumentar el riesgo de contagio de COVID? No, no tiene nada que ver. Tú puedes estar viviendo sin vesícula toda tu vida y de eso no te va a hacer nada. La vesícula realmente es donde almacena el hígado, la bilis. El hígado produce la bilis, la almacena en la vesícula y en cada comida la vesícula se contrae dos veces y vacía y bota la bilis al intestino para hacer la digestión de las grasas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no tengo vesícula? Pues bueno, que el hígado produce bilis y está cayendo constantemente en el intestino. Pero eso no te aumenta factores de riesgo para la infección, no te debe dar problemas digestivos. Algunos pacientes en la fase inicial, recién operados de vesícula, pueden tener diarrea porque eran evacuados a diario normal y resulta que la bilis cayendo puede aumentar el peristaltismo, el movimiento intestinal y puede tener diarrea. Pero no pasa nada, están muy angustiados los operados de vesícula, no les va a pasar nada. No se preocupen, no hay ningún problema. Ustedes pueden seguir su vida normal comiendo sano, siempre sano, obviamente, saludable. Lo mismo que le diría el operado de vesícula es el que le digo el que está obeso y el que le digo el que está sanísimo. Porque todos finalmente tenemos que cuidarnos para estar bien. Pacientes que no generan anticuerpos después del COVID, puede pasar porque tu sistema inmune es así. Igual, te haya dado COVID o no te haya dado COVID, no importa dónde están tus anticuerpos, tú te tienes que vacunar. ¿Qué vacuna te vas a poner? La que consigas. Te tienes que vacunar. ¿Por qué? Porque igual, el que tú en anticuerpos le van a durar tres meses, seis meses. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Altos niveles de estradiol con testosterona, obviamente, lo ideal es tener control de tus hormonas. Porque también te puede dar un trastorno metabólico. Pero busca ayuda para controlarlo. Pero eso no te hace mayor, no te da mayor potencial de infección ni de complicaciones. Pero obviamente, es bueno que si llega a llegar el virus, que la probabilidad de que todos estemos en alguna manera en contacto con el virus, quiero estar sana, quiero estar bien, no quiero tener problemas hormonales ni problemas de ningún tipo. Entonces, vete a ver esos problemas del estradiol, de estrógenos y de testosterona y todas tus hormonas para estabilizarte. Porque es lo ideal, estar en buenas condiciones cuando el virus llegue. Doctora, ¿qué opinas sobre el medicamento? Bueno, yo no puedo opinar porque no lo conozco. Y el medicamento que me han traído para yo verlo no tiene nada de ingredientes. Entonces, no puedo opinar si yo no conozco los ingredientes de ningún producto. Pero obviamente, el riesgo de cada quien de tomarse sin saber lo que está tomando, ¿no? Entonces, yo no tomo, por ejemplo, personalmente, nada que yo no sepa lo que estoy ingiriendo, menos en estos momentos donde tengo que buscar todo natural que venga de la madre tierra, que me permita tomar la energía natural de los alimentos y lavar bien los alimentos. Hay un video en YouTube que se lo recomiendo de cómo lavar los frutas y los vegetales que comamos crudo. Porque en nuestro medio, obviamente, hay mucha contaminación. Si tu intestino está contaminado, es un factor de riesgo. Porque acuérdate que el video, el live anterior, les hablé sobre la microbiota intestinal. Que el virus la altera. Pero si ya esa microbiota estaba alterada por parásitos o por bacterias que he adquirido con unos alimentos mal lavados, tampoco son condiciones ideales para que tu sistema inmune, que el 70% de tu sistema inmune depende de tu intestino saludable. Si tú no tienes un intestino saludable, cuando el sistema inmune vaya a pelar al intestino para que le dé el refuerzo que necesita para luchar, el intestino le dice, no, si yo estoy enfermo. Porque yo estoy hace tiempo contaminado por bacterias y por parásitos, porque esta persona no lava bien los vegetales. Y toma agua que no es potable o no es hervida, etc. Los invito a YouTube, mi canal se llama Hígado Sano. Ahí van a encontrar unos videos estupendos, gratis, totalmente gratis, con el amor del mundo. En la cocina de mi casa, yo lavando paso por paso los vegetales y las frutas, de manera que no hay duda, ahí van a entender todo lo que tienen que hacer. Hay que hacerlo en estos momentos más que nunca. Proteger nuestro sistema inmune a través de un hígado sano y un intestino sano. Intestino saludable y un hígado sano son las herramientas no solo para tener un sistema inmune fuerte, sino para ser feliz y ser saludable. Aquí hay muchas otras preguntas. ¿Cuál es el límite de transaminazas altas o bajas? Bueno, existe un normal. El laboratorio te da una referencia. El rango es variable en cada laboratorio. Utiliza la referencia que te da el laboratorio para saber si están altas. Si están bajas, no hay ningún problema. Si están altas, hay que ver qué tan altas están. Porque dependiendo del nivel, pueden estar relacionadas con algún tipo de problemas. En este caso, COVID eleva dos veces por encima del valor normal hasta 80. Pero más elevadas de eso, ya podría representar algún otro problema crónico del hígado. ¿Qué pasa con una persona que le dio COVID y no creo, bueno, ya te dije, no le dio anticuerpo, ya les expliqué? ¿Qué vitamina recomienda cuando tengo transaminazas altas? No, las transaminazas no se bajan con vitaminas. Las vitaminas las tienes que tomar porque, bueno, para ser saludable. Yo recomiendo mucho cinco porciones entre vegetales y frutas diarias. Esas son tus mejores vitaminas. Tus mejores prebióticos. Son los vegetales y las frutas. Eso es lo más saludable. Pero te puedes tomar adicionalmente en estos tiempos de COVID, la única vitamina que está probada, que produce beneficios, es la vitamina D3. A dosis normales. No tienes que ser exageradas. Dosis de mil miligramos diarios. Máximo dos mil durante el COVID. De resto, no tiene indicación excesos. La vitamina C, que la hemos tomado de alguna manera para el sistema inmune, bueno, que también ha brindado beneficios para el sistema inmune. Pero no exageres. Algún polivitamínico, quizás que tenga todo, pero no exageres en vitaminas porque todo eso tiene que pasar por el hígado y él también y a través de tu tracto digestivo, ¿no? Entonces, todo natural. Busquen todo lo que sea natural. El virus nos vino a enseñar que tenemos que protegernos con lo que nosotros tenemos que proteger, que es nuestra naturaleza. A que hagamos un beneficio mutuo nosotros con la naturaleza y la naturaleza con nosotros. Vamos a sanar a través de productos naturales. Y a través de encontrar en nosotros mismos nuestro centro de control sanador, a través de la meditación, buscando serenidad y paz interior. No con la angustia, estamos tomando 40 pepas que lo que pueden hacer es enfermarnos más. ¿Qué recomienda para un buen descenso cuando tengo COVID? No pasa nada. Ningún, no te recomiendo nada. Evita alcohol, evita medicamentos, evita todo lo que lo puede elevar. Y deja que tu cuerpo, mira, yo llamo al hígado el héroe anónimo porque es un órgano tan noble. Recibe, bueno, pues, él es el laboratorio de todo el organismo. Se encarga de múltiples funciones. Pero además de eso, todas las toxinas que tú ingieres, que te pasan por cualquier parte de tu cuerpo, tienen que llegar al hígado, que es el laboratorio del organismo. Donde se procesa, se metaboliza, se producen vitaminas, nutrientes. O sea, es tanto lo que le hace el hígado. Y el pobre calladito no dice nada, está enfermo y no da síntomas. Entonces, claro, la gente no le para al pobre hígado. Yo lo llamo el héroe anónimo. Porque, ¿qué haríamos? Sin hígado no puedes vivir. Tú te puedes sacar la vesícula, pero sin hígado no. Te puedes sacar el páncreas, pero sin hígado no. Tienes dos riñones, te sacan uno, no hay problema. Tienes dos pulmones, te sacan uno, no hay problema. Pero nada más tienes un hígado, y el problema es que si el hígado se te daña, te tienes que trasplantar. Pero no tienes opción de vivir sin hígado. Entonces, tenemos que cuidar el hígado. ¿Cómo? Con todo natural. No busquen pepa mágica, no busquen hierba mágica, no busquen suplemento mágico. No existe. Lo más natural es lo que el hígado, tu hígado, tu héroe anónimo, más agradece. Entre más estés apegado a la naturaleza, más te agradece tu hígado el trato que le estás dando a ese pobre héroe anónimo. Bueno, vamos a ver otras preguntas. ¿Soy más propenso a contagiarme de COVID cuando tengo hepatitis autoinmune? Ya les expliqué que no. Si tú tienes una hepatitis autoinmune estable, controlada, tienes el mismo riesgo que todas las demás personas. Pero estás estable, estás tratada, estás bien, estás estable. Es muy importante saber cuál es tu estatus desde el punto de vista de tu hepatitis autoinmune. Porque de eso va a depender el que tengas más o menos control de lo que puede pasar. ¿Qué puedo hacer cuando tengo molestias por uso de ibuprofeno durante el COVID? Bueno, dependiendo de donde tengas la molestia. Si es en el estómago, pues obviamente el ibuprofeno no se recomienda. Entre menos tomas, mejor. Porque eso no hace ningún efecto contra el COVID. Acuérdense. No hay ninguna evidencia científica que el ibuprofeno vaya contra el COVID directamente. Tiene efectos antiinflamatorios sistémicos. Que te pueden ayudar. Pero no exageres de los aines porque tienen efectos adversos que son complicados a veces de revertir. Entonces no lo utilices como tratamiento, sino cuando realmente lo necesites. Malestar, fiebre o alguna condición especial. Estoy operada de vesícula, ya les hablé. Alto nivel de estradiol, ya también les hablé. ¿Qué pasó con un hígado perezoso? Bueno, yo no conozco un hígado perezoso. Realmente el hígado es el pobre órgano que no se da vacaciones. Por eso lo llamamos el héroe anónimo. No tiene vacaciones, no duerme ni de día ni de noche. Él está activo siempre. Lo único es que, claro, su actividad de noche es menor. En estos días vi algo que es sumamente interesante porque estoy trabajando con un material para ustedes sobre el sueño. ¿Por qué tenemos trastornos del sueño? Y está muy relacionado con la alimentación y los horarios de comida y el ciclo circadiano. Entonces resulta que tu cerebro sabe cuándo es de día y de noche. ¿Por qué? Porque, bueno, ve la luz. La luz le dice cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero tu hígado y tu páncreas no saben. Cuando es de día ni de noche. Ellos no tienen, no se ajustan al ciclo circadiano. Entonces quien le dice si es de día o de noche es lo que tú comes. Si tú en la noche te tiras un atracón a las 10 de la noche, comida a las 10 de la noche. Tu hígado dice, sí, ya yo tengo todo el sistema apagado. Ya yo estoy reparándome. Yo apagué toda la fábrica. Yo no puedo procesar eso que este señor está comiendo ahorita. Entonces el intestino le dice, ay, ¿qué quieres que haga yo? A mí me llegó esto, el estómago me lo mandó. Yo tengo que entregarlo. Yo no me puedo quedar con esto. ¿Qué hago? Entonces el hígado le dice al cerebro, mira, yo ya había apagado el sistema. Ya yo tenía todo en un stand-by. Ya yo no estoy operativo. Y resulta que este tipo comió. Y entonces a esta hora, y a mí me entregan esto, ¿y qué hago? Él nunca se niega, él tiene que recibir lo que le llegue. Entonces el cerebro le dice, mándaselo para afuera, para que lo vea, y se lo acumulas como grasa, desecho. Entonces, esa alimentación se convierte toda en grasa. Entonces, tenemos que tener disciplina a la hora de dormir, a la hora de comer, el tipo de alimentación que consumimos. Eso viene ahora a todo lo que les voy a explicar. Les expliqué en el live anterior lo que eran las calorías, la calidad de las comidas que tienen que comer. ¿Por qué? ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Tenemos que estar atentos. Nos preocupamos mucho por las pepas que vamos a tomar para que no nos dé COVID. Y resulta que lo que te tienes que preocupar es qué estás comiendo. Porque eso es lo que te va a agradecer tu hígado y lo que te va a agradecer tu intestino. ¿Qué te estás llevando a la boca? ¿Le está generando más trabajo a ellos? ¿Les está generando trabajo nocturno? Entonces, si les está generando trabajo nocturno, ellos no se pueden recuperar. Porque la noche es la que utilizan para repararse cuando te empiezan. Entonces, también hay preguntas. Esto me encanta. ¿El cardo lechoso para desinflamar el hígado? No hay ninguna evidencia científica de que el cardo lechoso desinflame el hígado. Hay algunos trabajos de investigación que demuestran en HígadoSano, www.higadosano.com es mi cuenta. Hablo de eso. Pueden entrar al blog gratuitamente. Tienen una serie de artículos. De que tiene un efecto en pacientes, es como antifibrótico en pacientes con hígado graso para disminuir el riesgo de evolucionar a fibrosis y a cirrosis. Pero, ¿qué pasa? Si tú sigues haciendo lo mismo, tomando refresco, comiendo basura, tomando... No haces ejercicio, no te va a ayudar el cardo lechoso. No es mágico. Tienes que hacer todo lo demás y te puedes ayudar. Se ha demostrado que en estos casos donde la persona está comiendo saludable, no come cosas que realmente se almacenen como grasa. Y está haciendo ejercicio, está durmiendo bien, está relajado, con bajos niveles de estrés. Se puede ayudar con el cardo lechoso. Pero el cardo lechoso no es mágico. No quieran seguir haciendo todo lo que están haciendo y tomarse el cardo lechoso para mágicamente desinflamar el hígado. Un mito. Es un disparate. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Tienes que disminuir todo lo que te está causando inflamación crónica. Hipócrates, hace 640 años, antes de Cristo, dejó escrito, no intentes ayudar a alguien que no está dispuesto a abandonar las razones por las cuales enfermó. No hay medicina que valga. Hoy recibí a un paciente en la consulta, con hígado graso, con desorden metabólico, triglicéridos y colesterol elevado, glicemia elevado. ¿Y qué le dieron? Metformin y atorvastatina. ¿Qué pasa? No mejora. ¿Qué va a mejorar? Cuando le dice la pregunta. Sedentario. Todo el día sentado en una computadora. Estresado. Come malísimo. Entonces, ¿qué va a hacer el metformin y atorvastatina? Nada. Empeorar la condición. Otra droga que tiene metabolizar el organismo. Entonces, el organismo tiene que metabolizar el medicamento que le estás dando, además del disparatero de comida y de actividad física cero y de todo el daño que le estás haciendo. Entonces, es como el que se emborracha, te toma todo el alcohol un día y al otro día me voy a tomar un desintoxicante del hígado. ¿Cómo te va a hacer efecto ese desintoxicante? Lo que tienes que hacer es dejar de intoxicarte, no buscar algo que resuelva tu inflamación o tu toxicidad. Ritmo de evacuación es alterado post-COVID. Sí, eso lo hablé en el post anterior. Tienes que comer mucha fibra, mucha fruta, mucha agua y ayudarte con algún medicamento. No medicamento, con algún regulador intestinal que tenga fibra y te mejore las evacuaciones. Eso lo hablé en el live anterior. No te lo pierdas, búscalo. ¿Qué tan peligroso es tener un hemangioma hepático? Un hemangioma hepático es un lunar de sangre. Ningún riesgo. Es una lesión benigna. No tiene mínimo riesgo. O sea, una cosa de nada para malignización. Es un hemangioma. Sueles pasar toda tu vida con tu hemangioma. Lo que hay que vigilar cada dos o tres años si el hemangioma crece. Pero no te preocupes porque suelen ser benignos y no hay crecimiento rápido de estas lesiones. Lo que hay es que estar claro de que realmente sea un hemangioma. Sumamente importante. Bueno, ya vamos a cerrar porque no quiero pasarme de la hora. Después esto se hace muy fastidioso. Y, bueno, manitos aquí si están contentos, si les gusta, si les parece que los ayudo. Si creen que con este live estoy llegando a resolver sus inquietudes y sus dudas. Quiero manitos. A ver que me digan si realmente podemos seguir haciendo estos lives para ustedes. Siete recomendaciones. A ver, no se las pierdan. Muy importante aquí. Atención. Número uno. Medidas de prevención. Recomendaciones a pacientes con enfermedades hepáticas en tiempos de COVID. Tengo una enfermedad hepática. ¿Qué debo hacer? Ya saben que los que no tienen ningún problema en el hígado, bueno, con evitar contagiarte es lo primero. Y lo segundo, ya te contagiaste. Si te elevan las transeminazas, no te preocupes porque eso es transitorio. Punto. No más. Ahora, ¿qué pasa si tengo una enfermedad hepática crónica? Hígado graso, o cirrosis, o hepatitis autoinmune, o cualquier tipo de hepatitis, cualquier tipo de inflamación crónica. ¿Qué debo hacer? Siete recomendaciones. Uno. Mantener medidas de prevención. Uso de mascarilla, lavado frecuente de las manos y el distanciamiento personal. Acuérdense, un metro, metro y medio. Mantengamos eso. La mayoría nos estamos contaminando en medios familiares en la casa. Porque en la calle andamos todos preocupados con alcohol, manos. El bactericida no sirve para nada. Bactericida mata bacterias. Alcohol. Ok. Pero después llegamos a la casa, nos relajamos, nos quitamos la mascarilla y viene el amiguito del hijo, o el amiguito de la hermana. Es en la casa cuando nos podemos contaminar. Entonces, cuidado con los enfermos hepáticos crónicos, disminuir los contactos, porque es sumamente importante tratar de evitar y contagiarte. Aislamiento personal. Permanecer en casa y evitar contactos. Hay que seguir en casa. Además de la mascarilla y además de todo lo demás. Mantener medicación indicada por tu médico, sumamente importante. No suspendas la medicación. Es sumamente importante mantenerla. La que sea que te mande tu médico. Evitar consumo de alcohol, por supuesto es tóxico. No fumar. Por todas las vías se ha demostrado que el fumar es perjudicial para la salud. Entonces, te inflama. Te genera toxicidad. Hay que evitar tóxicos. Luego, mantener hábitos saludables y técnicas de relajación. ¿Cuáles son los hábitos saludables? Alimentación antiinflamatoria, balanceada. Ejercicio regular. Meditar. Escuchar música. Dormir bien. Recuerden que para las personas que están aquí oyendo este live, les tienen una meditación gratis. La meditación es para reforzar tu sistema inmunológico a través de un intestino saludable y un hígado sano. ¿Cómo ir sanando tu intestino y tu hígado? Con esta meditación mindfulness de respiración consciente, es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Escribes al DM en Instagram y pones tu correo electrónico y dices, vía live y estoy interesada en la meditación, este es mi correo. Eso es lo que tienes que hacer. Y te doy una herramienta extraordinaria para reforzar diariamente tu sistema inmunológico. Esto es más efectivo y la neurociencia ha demostrado el impacto que tiene en tu sistema inmunológico. Mucho más efectivo que la vitamina D3, la vitamina C y todo lo que te estás tomando. Meditación. Equilibrar mente, cuerpo. Mantener la serenidad, la paz. El no ser hiper reactivo ante lo que pasa afuera. Ese mundo afuera no puede negociar con ese mundo de afuera inestable. No puedes negociar tu serenidad y tu paz. Vacunarte, por supuesto. ¿Con qué vacuna? Con la que llegue. ¿Por qué? Porque disminuyes el riesgo de contagio un tiempo. Acuérdense que máximo un año, ¿no? Se piensa que eso puede durar. Hay que esperar que dicen los resultados porque no tenemos data sobre eso. Mantener control y contacto con tu médico, telemedicina o presencial, dependiendo de si tu médico lo está haciendo o no. Pero mantener contacto con tu médico. Si tienes una enfermedad crónica, doctor, me está pasando esto, tengo aquello, tengo el COVID, me están dando esto, ¿qué puedo hacer? Para poder mantenerte en contacto con tu médico. Bueno, ya es todo por hoy. Ya he respondido todas las preguntas y todas sus inquietudes. Si te gustó y te pareció útil esta información, compártela. Para mí, mi mejor combustible es saber que esto les está gustando, que les está siendo útil, que los estoy ayudando. Que este tiempo que dedico a investigar y a preparar esta información, pero además, para estar aquí con ustedes, este tiempo es mi mayor combustible, mi mayor felicidad y satisfacción. El saber que a ustedes les sirve, les es útil, los ayuda, lo comparten. Porque si les es útil, quieren que todo el mundo, el que no haya escuchado esto, lo escuche. Porque si fue útil a ti, le va a ser útil a mucha gente. Y juntos somos más y ayudamos más. Esto va a quedar grabado, así que, bueno, es muy importante que sepan que aquí va a estar disponible para ustedes. También va a estar en YouTube. Se va a montar aquí en las redes, en ambos, en Facebook y en Instagram. En los dos lo van a tener grabado, pero también va a estar en YouTube. Así que mi corazón para ustedes, un gran abrazo en la distancia, pero abrazando sus corazones. Estoy feliz de haber compartido estos cuatro lives con ustedes sobre mi experiencia en COVID. Yo tuve trans amenazas elevadas, pero fue transitorio. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no tenía enfermedad hepática crónica. Entonces, bueno, tuve los escenarios, tanto para el que enfermo hepático crónico, como el para que no tiene problema. Pero se ve afectado por el COVID. Siempre, siempre, siempre hay solución. Ánimo, adelante, sigamos en contacto. Cualquier duda o comentario, déjenmelos aquí para que sepamos qué hablar en los próximos lives. Los quiero.